García señaló que actualmente ya existen parroquias completas con personal de esos mismos lugares, lo que se traduce en mayor aprovecho del tiempo y comodidades para la labor de los docentes del personal administrativo y obrero. Realizamos una mesa de trabajo acá en la misma sede, en nuestra misma sede, para reubicar o hacer traslados al personal docente, administrativo y obrero que elaboraban en las parroquias más alejadas de nuestro casco central, es decir, de Guaramacal, Vega de Guaramacal, Nikitao, Tostos, Las Mesitas. El asesor circuital destacó que se realizaron más de 100 traslados, dijo que algunos docentes no acataron la medida, sin embargo, respetaron la decisión del personal. Hace un mes se habían realizado otro grupo de traslados al personal de los liceos también y bueno, repito, es una satisfacción que era algo que se planificó desde hace muchos años y nunca se cumplía. Ya, a partir de la semana pasada se hicieron las jornadas lunes y martes y el compromiso era que a partir de hoy ya esas personas se incorporaban en su nueva institución, en la institución donde ellos, en conjunto con nosotros, decidimos que era lo más idóneo que se incorporaran. Se les dio plazo la semana que concluyó el día viernes para que ellos entregaran todo lo que es evaluación, sus aulas de clases, su planificación, la entregaran y la dejaran al día en las instituciones y se puedan incorporar sin ningún contratiempo en la nueva institución donde van a estar. Por último, se refirió a la situación de deserción estudiantil y de docentes de las instituciones educativas. Aseguró que este problema no es de gran impacto en el municipio. Jormán Sarmiento, estudiante de Comunicación Social, TCB Noticias.